Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker, que tal chicos, como estáis? Aquí nos encontramos en un nuevo vídeo en el cual repasaremos a fondo las dos nuevas skins legendarias para Riven y Yasuo. Y si, si no me equivoco es la primera vez que contamos con dos skins legendarias en un mismo parche. Así que comenzamos por la skin de Riven Portadora del Amanecer, a falta de su traducción al español. Esta skin costará 1820 Riot Points y como veremos a continuación modifica absolutamente todo. Hagamos un repaso completo de la skin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Turno para la skin de Yasuo Portador del Anochecer Al igual que Riven falta su traducción Y por supuesto comparte el mismo precio Ya que cuenta con los mismos cambios de Riven Efectos de habilidades, nuevo vuelta base, partículas, en fin Hagamos un repaso completo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno pues estas serían las skins Unos efectos impresionantes Y sinceramente te pueden gustar más o menos el campeón Pero hay que reconocer que son unas skins De las mejores del juego a nivel de efectos, partículas y animaciones Luego claro, el gusto general depende de cada uno Así que ya sabéis, ponedme en los comentarios Cuál es vuestra skin favorita Y yo ya me despido hasta el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis suscribiros al canal Para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends Podéis seguirme en Twitter Arroba de Catacrocker Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!